Hola, soy Ila Basmati, como siempre aquí escondida del sol, me chicharra, y hoy voy a hablar de ingres. Es conocidísimo y os va a encantar, es una preciosidad. Se llama Jean-Auguste Dominique Ingres. Los artistas utilizamos un tipo de papel que se llama el ingres. Y yo, digo, Dios mío, estoy tan acostumbrada a decirme, ¿me prestas ingres? Voy a comprarme ingres. Lo pusieron en honor a este pintor que es el mayor retratista del siglo XIX. Y bueno, os voy a destacar solamente unas cuantas obras que son muy emblemáticas de su trayectoria profesional. Y como no, porque no quiero abrumaros a piezas, porque si no resulta un poquito pesado. Si os gusta, buscadlo. Yo en el blog voy a poner muchísimas piezas de él. Como estoy acostumbrada a hablar de escultura, digo piezas en vez de cuadros. Y bueno, os voy a simplemente dar unas cuantas notas de su vida antes de empezar. Y es que Ingres, su padre es pintor también. Y entonces ve que el niño de pequeñito apunta maneras y desde muy pronto le pone maestro. No quiere, porque sabes tú que los padres nunca debemos ser los maestros de nuestro hijo. Es casi contraproducente. Y al niño también le gusta mucho la música y es un virtuoso del violín. Ingres, decirlo solamente así, a grosso modo, es un súper dotado. Y desde muy joven, desde jovencísimo, de punta, además es un hombre bueno, generoso. Y a pesar de hacer una obra maravillosa y de ser, de todos los pintores de los que estoy hablando, de los que todos tienen mucho que ver ya con el arte del siglo XX, este es el que más tiene que ver con el arte del siglo XX. Y ahora explicaré las vanguardias. Tiene una influencia muy grande porque técnicamente es un tío puntero con las cosas que hacen. O sea, ya lo diré, desde Picasso, en fin, no quiero adelantaros. Deciros que Ingres nace en un pueblo cerca de Toulouse y toda su formación la hace en Toulouse, pero pasa cerca de 35 años en Roma. Es un grandísimo admirador de Italia por una serie de motivos. Unas veces queriendo y otras veces como que le ofrecen la dirección del Colegio Francés en Roma. Ya sabéis que tenemos un Colegio Español en Roma, en el Trastevere. Y bueno, pasa también hasta los 45 años. A pesar de trabajar bien y ser una persona que cambia el arte, hay un antes y un después en Ingres, porque es un superviviente, vive bastantes años. Después termina casi ciego. Lo cual no significa que deja de pintar. Se ayuda de su discípulo, ¿sabes? Hay un antes y un después. Y él, sobre todo, además de que aporta muchísimo al arte, ¿cómo diría yo? No se puede entender la historia del arte de la vanguardia sin Ingres. Así que bueno, venga. Empiezo a deciros ya que estuvo tocando en una orquesta. Y que con Paganini. Después, la última época se dedicó nada más que a pintar. Y bueno, se me ha olvidado deciros que hasta los 45 o 44 o 45 prácticamente pasa hambre. Lo de la vida de artista no era una broma, ¿eh? O estabas en la cumbre o te morías de hambre. Ahora, no tanto, pero casi, casi. Bueno, venga. Voy a empezar ya con Ingres, que si no me enrollo mucho. Sabéis que Ingres, bueno, tiene una serie de maestros, pero su padre lo va mandando, es como los músicos, conforme va mejorando, lo manda a maestros, digamos, más famosos. Hasta que llega un momento que David, ¿os acordáis que os dije que cuando se tiene que exiliar porque él ha sido diputado y ha votado porque le corten la cabeza al rey, no tiene más remedio porque no hay indulto para él? Entonces, por una cuestión de supervivencia, se tiene que ir a él que ha sido tan super francés como le pasa a Goya y ha estado en primera línea a nivel político y personal implicadísimo en todos los cambios políticos, pues se tiene que ir a Bruselas. Entonces, estando en Bruselas, David, que le gustaban mucho las multitudes, Ingres, ya veréis, que aunque luego también tiene escuela para ganarse la vida, es muy de intimidad, de poco ruido, de pocos discípulos, etc. Bueno, pues uno tiene discípulos de toda Europa, ¿no? Os voy a decir David en Bruselas. Dos de ellos son José María de Madrazo y otro Juan Antonio Rivera. Ambos son neoclásicos españoles, que después van a ser famosísimos en España. Pero uno de los que tiene, otro de esos alumnos con los que tiene un encontronazo y luego se tiene que ir, es Jean-Auguste Dominique Ingres, de quien os voy a hablar ahora. También deciros que de David todos estos alumnos cogen cosas. Es como el hilo de Ariadna. Todos los grandes van aportando y entonces todos sus discípulos cogen cosas que a su vez ellos generan otras cosas que otros que les siguen van aportando. Sabéis que es como una especie de cadena, de hilo, hilo conductor del arte. Bueno, ya os he dicho que este pintor es el que más influye en toda la vanguardia del siglo XX, que es un grandísimo retratista porque tened en cuenta que se tienen que ganar la vida. Entonces se ponen de moda y todos los ricos quieren hacerse retratos con él. Pero todo eso le viene tarde, yo digo, hasta los 44 o 45 años. Mira, él tiene unos detractores horrorosos, no los podéis imaginar. Tarda tanto tiempo porque es que lo detestan. Y todavía Ingres sigue teniendo como una especie de leyenda negra. Ahora os lo contaré. Bueno, tiene a su máximo competidor que lo detesta y a quien le sobrevive, que es de la Cua, de la Cua y Jericoa. Y lo sobrevive, esto es romántico francese, y a los realistas del siglo XIX. La vida de Ingres no solamente es una especie de superviviente. Le dicen barbaridades, todas las que os diga son pocas. Desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista artístico. La etapa que está en el taller de David simpatiza con el clasicismo. Y con el clasicismo radical. Es un muchachillo. A mucha gente le da por poner que Ingres es neoclásico o romántico. Yo creo que no es ni neoclásico. Más bien romántico, no sé lo que es, pero de luego neoclásico poco. Otra cosa es que le gustaba el clasicismo de los primitivos. Pero le atraen todos los primitivos. Los primitivos reacentistas, los primitivos góticos, los primitivos tal. Y por eso es malentendido. Porque él va muy a su bola también. Bueno, como toda persona que aspira, como todo chavalito adolescente que aspira a crecer en arte, pues quiere irse al Colegio de Roma de Francia. Y por eso tiene que aprobar el Grand Prix, como David. Que es como un premio que lo somete a una extensión horrorosa. Y la aprueba la primera. Pero tiene un problema. Y es que le coinciden las campañas napoleónicas. Como sabéis que es una beca, pues no puede hacerlo efectivo. No puede irse a Roma. Y se tira seis años con la campaña napoleónica esperando poder irse a Roma. Y poder disfrutar de esa beca. Pero bueno, la campaña, cuando ya al fin va a Roma. Y se tira 30 años en Roma. En dos fases. La primera, estoy mirando con un ojillo. De 1807 a 1824. Porque es que las fechas no creen que son fáciles. Y la segunda, entre 1834 y 1841. Pero esta segunda fase es porque lo hace un director del Colegio Francés en Roma. Que eso es un honor grandísimo en el currículum de cualquier artista. Porque él es el que marca a estos chicos que van a aprender arte. Les dicen que sí, que no, que tienen que hacer, que directrices han de tomar, etc. La primera, sencillamente, vive en Roma y otro tiempo en Florencia. Porque en su país lo odian tanto que con su mujer se va, se queda en Italia. Y ahí hace encargos, hace lo que pilla porque no tiene para comer. Es deciros. Bueno, estando, creo que en Florencia, no estoy muy segura, creo que en Florencia, que politico hace los encargos que le pide la gente ahí en plan de dame dinero que tengo que vivir. Pues hace algunos retratos que coloca en el salón, como por ejemplo el voto de Luis XIII. Y entonces resulta que en París tiene un éxito arrollador con ese cuadro. Y entonces ya decide volver a Francia. Porque la crítica lo denomina el nuevo maestro de la escuela romántica. Pues a él le da igual 8 que 80 porque hasta entonces tiene 44 años. Ha pasado hambre él y su familia. Ha vivido con carencia en el extranjero. Y sometido a una crítica poco amable de que lo acusa de pintor gótico. Porque es que él es, ¿cómo se dice? Admirador de Flaxman. ¿Os acordáis el otro día que le gustaba hacer vasos, vasos griegos y tal? Pero en realidad es que no son góticos. Es que le gusta esa limpieza que tienen en la pintura. Entonces él es tan admirador del primitivismo de los renacentistas como los de otra época. O sea, es que es mal entendido. Mira, hay un crítico que se llama Theodore Silvestre. Será Silvestre, pero bueno, no lo sé si es francés o inglés. Este Teodoro dice que después de contemplar Edipo y la Esfinge, él dice que Ingress es como un chino en la ruina de Atenas. Que es un excéntrico y un raruno. Mira, de verdad, es que no ha cambiado nada el mundo del arte antes y ahora. Y en realidad no lo ven como un artista que le gusta el clasicismo antiguo de una forma personal. Y que hoy estaría muy bien visto porque dice que la antigüedad la convierte en algo muy personal. O sea, que tiene un lenguaje propio. Entonces lo dice como que se desvía de la línea. Y bueno, de la crua aprovecha como a su competidor a tirarle a la cabeza todo lo que puede. O sea, para decir que esa actitud de hacerlo todo tan personal, que eso va contra el arte. Bueno, pero aunque os parezca curioso. Y que entonces de la crua muestra como a su competidor, ya sabéis la competencia, a Ingress. De la crua es romántico, que es academicista, que es reaccionario. Y eso es una leyenda negra que todavía funciona hoy. Yo qué sé, Ingress desde un inicio está interesado en el ultraclasicismo de línea. O sea, no sé cómo decirme, de Flaxman os lo he dicho. Pero como tiene mucha competencia y se juega en esto, pues todo lo que hay son bulos. Entonces se ignora la primera. Pero lo peor de estos bulos es que ignoran la trayectoria artística de este señor con una primera etapa. Y unas cosas que son determinantes. Mira, está la bañista de Van Pinzón en 1818. La Venus de Anadiómenes y cuya primera versión data de este mismo año. Y después la grano de Alisca de 1814. Es la famosísima grano de Alisca que está desnuda en el harem, en la haram. Que revoluciona, que técnicamente es perfecta en 1814. Y termina con El baño turco en 1862. Es una serie oriental. Ya están allí relajadas, desnudas, felicísimas. Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que ya, bueno, ahora la mismo os lo cuento. Es que es un dibujo plano. Bueno, están retorcidas sobre un mismo dibujo plano. Entonces, desde De Gass hasta Picasso, tienen a Ingress como referente pictórico. Porque es que técnicamente revoluciona. O sea, no es que hace cuerpos sensuales. Es que hace como un retorcimiento que lo deja plano. Bueno, y eso después, Picasso, cuando está haciendo las investigaciones precubistas, pues se basa muchísimo en la obra de Ingress. No hay que ver nada más que el retrato de Bertin de 1832 de Ingress y compararlo con el de Geltrude Stein de Picasso en 1906. Y bueno, eso tiene muchísima influencia de Picasso. Y en el periodo de Picasso ingresco. Y después también he de deciros que en la Suisse Volant, que me la dibujé entera, que es preciosa, maravillosa. Ahí está el tolo retorcido que parece la Odalisca, ¿sabéis? Echad un vistazo. Es de Bankia. La compró y he visto exposiciones de ella, más de una, ¿sabéis? Aparte que la he dibujado y me han encantado. La Suisse Volant son dibujos donde Picasso es como un bestia minotauro que se enrolla con las tías, un españolazo ahí. En fin. Y bueno, y el baño turco de Ingress. En fin. El interés de Picasso vanguardista es captar la estructura lineal. De hecho, Picasso, en la última época de su vida, un poquito antes de morir, hace cuadros que dedica a Ingress porque le influye muchísimo. Y bueno, solamente deciros que Ingress capta la estructura lineal y es un precursor del arte abstracto y del arte moderno intelectualizado posterior porque capta la estructura lineal. Por favor, mirad la granodalizca y veréis como llevo razón. Bueno, espero que os haya gustado. A mí me chifra Ingress. Toda su obra la conocéis sin saberlo porque la habéis visto en montones de ocasiones. Está totalmente integrada en nuestra cultura. Bueno, that's all. Besos. Espero que os haya gustado. Besito. Gracias.